Queríamos invitar aquí a Samuelito, la representación de los bambangos. ¿Dónde está Samuelito? Samuel. Oye, y un agradecimiento a todo este público que está siguiendo la música popular cubana y que nos siga a nosotros, especialmente tú. Y esta muchacha que está por allá, esta que está aquí. Hace 25 años que nos sigue. Un aplauso para él. Samuel, ¿dónde está Samuel? Samuel, sube para acá. ¿Dónde está Samuel? Oye. Bueno, ¿qué? ¡Gén, gén, gén! ¡Gén, gén, gén! ¡Gén, gén, gén, gén! Sí, 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 parolinos y bomberos, roya. No prometiste y no pasé, tú me mentiste siempre a mí, tú lo quisiste o lo preferiste hasta el momento en que te vi. Yo que te di mi corazón, yo te rentaba lo mejor, y me mentiste, me traicionaste, y eso no tiene viento. Ahora ven, inténtalo, quizás encuentres otro nuevo corazón, pero no solo es para regresar, ya no hay remedio. Si tú me dijiste mentira, ahora que te va a creer, si tú me diste la pata, ya no te puedo creer. Si tú me dijiste mentira, ahora que te va a creer, si tú me diste la pata, ya no te puedo creer. Mentira, mentira, ¿quién te lo va a creer? Mentira, mentira, te pillé, te pillé, mamá Claro que te cogí, claro que te pillé, vendrás a mí pidiendo me pido, pero ya mi corazón no se acordará de mí Mentira, mentira, ¿quién te lo va a creer? Mentira, mentira, ¿quién te pillé, te pillé, mamá Adiós, que seas feliz, no esperes más por mí, si el tiempo ya pasó, fin del cuento Lo tuyo sonó, mi amor, coja la colina Digo, 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 y una mamadita pa' mi yo Y una mamadita pa' mi yo Pero yo la vi, antes de la mío, con estos ojos que tengo aquí Pero la pillé, pero la cogí, pero yo la vi bailando sola Pero yo la vi, antes de la mío, con estos ojos que tengo aquí Pero la pillé, pero la cogí, pero yo la vi Y le dije, mira, mira Y ahora dime que tú vas a decir Si te pillé, yo te cogí Y ahora dime que tú vas a decir Si te pillé, te pillé y te cogí, y ahora dime que tú vas a decir, si te pillé y te cogí, y ahora dime que tú vas a decir, si te pillé, te pillé, te cogí, y al loma de jipe me llevas a la loma de río. ¡A el río Francia! ¡Repite! ¡Al loma de jipe me llevas a la loma de río. ¡Ay, que me llevas! Esa niña a mí me lleva caminando Paloma y Ibe me llevan para la lona Dice que la vieron por aquí Dice que la vieron bailando fuera de zona Paloma y Ibe me llevan para la lona Esa niña a mí me lleva, esa niña me incomoda Paloma y Ibe me llevan para la lona Llega Samuel, Llega Samuel Me llevan para la lona 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 La gente que vino a la fiesta, ¿dónde está? La gente que vino a la fiesta, ¿dónde está? Se va, se va 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 Se va, 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 se va ¡Aplausos!